Música Uno de los testimonios que escuché en una distribución fue de un niño que estaba muy alegre y se estaba hablando con otro compañerito y estaban muy felices, era de verse los zapatos y también verse los pisitos limpios y lo estaban viendo, se estaban comparando y ver eso realmente impacta la vida porque como unas chinelitas pueden hacer feliz a un niño Una de las necesidades más grandes que es con la familia es educación tanto de los padres como de los niños Sabemos que los niños es la futura generación y creo que teniendo una buena educación puede hacer que ellos tengan mayor visión de qué es lo que quieren para su futuro puede haber un gran cambio, un gran impacto de cómo ellos se van a ver siendo adultos Un recuerdo que tengo y que me causa mucha gracia son los gemelos de Sor María Cada vez que me ven y me preguntan Creo que papá no era mi padrino, ya no era mi padrino Y ver su alegría y su entusiasmo de saber que sus padrinos vienen Recuerdo que en una distribución, bueno en varias distribuciones Algo de lo que me gusta siempre es explicarles por qué nosotros hacemos el lavado de pies Una de las respuestas principales que hacen los niños es que nosotros les lavamos los pies porque están sucios o porque están llenos de tierra Y cuando yo ya les explico que ese no es el objetivo sino que queremos seguir a Jesús lo que Él hizo con sus discípulos Realmente ver el cambio y cómo se quedan realmente pensando y hacerles ver cuál es la razón por la que nosotros hacemos el lavado de pies Trabajar en el programa del adulto mayor para mí es muy importante No sé por qué pero en la actualidad los adultos mayores han sido olvidados los dejan olvidados y creo que proporcionarle este espacio en donde podamos satisfacer sus necesidades físicas al momento de darles la soya, el alimento, cómo satisfacer sus necesidades espirituales al momento de trabajar con iglesias que las iglesias nos apoyen a llevar la palabra, a cantar alabanza incluso cuando llegan las brigadas y pasan tiempo con ellos y oran por ellos, realmente me llena porque así ellos sienten que no han sido olvidados y de que todavía son elementos importantes, elementos clave para la sociedad